Carrerón de Cristian Ledesma en Turismo Carretera que se llevó de esta manera la victoria. Fue Concordia donde dominó la final del TC. En el comienzo Ledesma largó desde el cuarto lugar, superó a Arduzzo, Rossi y Canapino. Como vemos en la imagen, el puntero de la competencia. Rápidamente el Mar Platense tomó una buena diferencia sobre Canapino y Rossi. En la cuarta vuelta se neutralizó la competencia por el despiste de Bruno y Ledesma. Y en el final, donde la victoria fue para Ledesma seguido por Canapino, Truco, Castellano y Ortelli. Rossi rompió el motor, pudo llegar con lo justo en la décima posición. Además se generó el despiste de Massacane, Martínez y Giannini a metros de la bandera a cuadros. Los tres se golpearon fuerte contra el paredón de boxes. Mientras festejaba Ledesma fue el ganador. Mientras observamos el despiste de los tres, increíblemente no pudieron cruzar la bandera a cuadros por metros. Nada le importó al Mar Platense, que festejó como un gol sobre la hora. Pero fue el claro dominador de la competencia. De esta manera, el podio. Partido con Canapino, Juan Martí y Truco. Y ahora las posiciones. Un posito de Iparma, 16. Arduzzo, 15. El ganador Ledesma, 8. Castellano y Silva, el mismo punta. Y bajo la lluvia de C2000, tuvo a un piloto imparable. Luque con Renault. Volvió a ganar en la categoría. Es más líder que nunca en el campeonato. En una final, estuvo protagonizada por incesante lluvia. Y que tuvo a más de dos giros el auto de seguridad al comienzo. Manuel Luque volvió a predominar. Varias neutralizaciones, despistes y sin visión. Y otro de Renault se ha financiado en la punta del campeonato. Y ahora lidera con amplitud en Paraná. Lluvió muchísimo, ¿eh? Por eso los despistes. Marcelo Sciarrochi y Martín Chialbo completaron el podio. Entre Riano. El festejo del Champagne clásico para Luque. Que ahora tiene 292 puntos. Liderando el TC 2000. Se arroche 207. Mariano Pernia 179. Federico Iribarne 171. Gallardo y Gené 156,5 en el Cavalén de Córdoba. El 8 de octubre será la próxima competencia.